¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a estar reaccionando a skins en la vida real en Valorant Bueno amigos, pues empezaremos por el cuchillo mariposa, el favorito de muchos, let's go Pues ahí tenemos como vamos a poder hacer, porque esto es real, literalmente es como un tutorial El cuchillo mariposa, tendréis en la descripción el chico de todos estos vídeos, porque la verdad esto es una locura Se llama The Bored Guy, el chico aburrido, la verdad si tienes que estar un poco aburrido para poder hacer estas movidas Lo que hace él, no sé si él diseña las cosas o lo ha sacado de una página, pero lo que hace es sacar una plantilla de las partes del puzzle Digamos, en este caso el cuchillo mariposa, y a partir de ahí nos hace un vídeo de cómo lo monta Como veis lo hace en cartón, he visto otros que lo hacen en papel, vamos a ver otros ejemplos Pero como veis ha hecho las dos partes, podemos decir, de dónde vamos a agarrar el cuchillo Le pone un poquito de colita, por cierto, buenas cartas de Pokémon que tiene por ahí, eh Esperando a que se pegue, ahí tenemos, tiene otras partes, va pegando con paciencia Madre mía, esto se te tiene que dar bien las manualidades, eh, si no se te complica Mira, y ahí nos dice dónde se va a esconder, podríamos decir, la cuchilla Porque además esto va a ser un cuchillo Eh, claro, el cuchillo mariposa no es solo un cuchillo y nada más Si no es, la peculiaridad es que, pues claro, se desplega, puedes hacer diferentes movimientos Y replicar eso, la verdad que no creo que vaya a ser muy fácil Y esta sería la cuchilla de, eh, del cuchillo, ¿no? Eh, valga la redundancia, ahí lo hace, la hace la doble capa Pone los detallitos, claro, después también lo va a pintar, ¿no? Digo yo Pon los detallitos ahí con pinzas para que se pegue todo perfecto Tendrá que esperar unos minutos de cortar el vídeo para que se seque bien Porque ya sabemos que si no después se complica Y la verdad que bastante logrado Por ahora tenemos, pues podemos decir, el agarre Y ahí es donde se va a esconder nuestra cuchilla Va a marcar un poco los puntos donde yo creo que va a tener que perforar No sé qué tipo de mecanismo va a utilizar Ahí vemos que esto lo está atravesando con un punzón, podríamos decir Para que, pues bueno, tenga todo la misma guía Y que no haya ahí percances Porque después de todo eso, imagínate si es un fail Eh, 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 podemos decir que es un poco triste Es un poco abreado si podemos estar Ay, mira, va a coger el plastiquito dentro de un boli Y lo va a poner ahí para hacer de guía Bueno, o para, podríamos decir, para hacer el juego, ¿no? Ostras, la verdad es que se tiene que tener bastante IQ, eh Para llegar a pensar eso Y yo creo que después lo ha cortado, lo ha pegado ¡Y ojito! ¡El movimiento! ¡Ay! Nos hace ahí, tenemos el cuchillo ya full pintado Fijaros que puede hacer el movimiento Ostras, me da miedo cuando hace el juego que no se le rompa Y la verdad que muy buen logrado Oye, para ser de papel o cartón Muy épico Fijaros, fijaros, ahí nos lo muestra perfectamente Cómo se ve el cuchillo La verdad que está muy bien logrado Muy bien pintado Y literalmente hace el juego como el cuchillo mariposa, eh Ostras, qué guapo le ha quedado, eh 10 de 10 Poned vuestra nota en los comentarios de cada skin que vamos a ver O de cada cuchillo O de cada objeto ¿Qué nota le ponéis? La verdad que esto para mí es un 10 de 10 Obviamente se nota que es de cartón Y no va a pesar como un cuchillo mariposa real Pero de verdad lo digo Conseguir el movimiento este me parece una absoluta locura Pues bueno amigos, seguimos con el siguiente objeto Vamos a ver cómo fabrica las tarjetas de teleport O de bot de chamber Efectivamente amigos, pues vamos a ver Cómo fabrica la tarjeta de chamber Pues que pueden ser tanto el teleport o los bots Como vemos, ha imprimido Lo que vendría a ser la réplica como tal Un poquito de ASMR ahí Cómo se va cortando Parece una visa, eh No sabía yo Chamber Que tenía tanto dinerito ahí Electrónico Algunos bitcoins debe tener nuestro crack, eh Ok Ahí nos va a cortar con un Bueno, con un cutter Con un punzón Lo que vendría a ser ahí Donde colocaría el supuesto chip Entiendo Ah, y va a aprovechar una tarjeta No puede ser De crédito normal Y básicamente lo que va a hacer es pegarle Eh, pues bueno Lo que ha diseñado previamente en el ordenador Y de esa forma crear La tarjeta de chamber Ostras, yo pensaba que lo iba a hacer realmente Con un cartón O con un papel o algo así Pero la verdad la IQ Aquí se tiene que aplaudir el crack, eh Bueno, ahí nos corta todo Y entiendo que atrás también Lo colocará otra capa negra Y tenemos la tarjetita de chamber Oye La verdad, bastante bien lograda Tengo que decir Mejor el cuchillo mariposa que este Pero le pongo un 7,5 Vale amigos Y volvemos con los cuchillos Vamos a ver cómo fabrica El cuchillo Karambit Del Mundial Champions 2021 El favorito de muchos Bueno amigos, vamos a ver Cómo fabrica el cuchillo Karambit Modo 3D Cómo lo pinta Así es como quedaría Pero quiero ver el proceso No me hagas spoiler Vamos a ver cómo fabrica El cuchillo Karambit Del Mundial 2021 Por cierto Si queréis que Cuando vaya subiendo más vídeos Este crack Haga otra recopilación Y suba otro tipo de skins Otro tipo de cuchillos Que haga la réplica Hacérmelos en los comentarios Darle un buen like Porque la verdad Me parecen Oye, vídeos un poco diferentes Pero interesantes Porque a todo el mundo Nos gustan las skins En Fortnite A todo En Valorant, perdón En todo el mundo Nos gustan las skins Los cuchillitos Y tener la réplica De una de ellas En la vida real Pues la verdad Estaría épica Pues mira Aquí nos hace un poquito Que está pegando Todas las capas Para darle Podríamos decir Ese 3D ¿No? Pues bueno Previamente Con la plantilla Que ha imprimido Ahí ha cortado Y así es como quedaría Obviamente Después yo creo Que le tiene que pulir ¿No? Lo tiene que limar Pero de momento Bastante bien logrado La forma Podríamos decir Ahí es donde tú Agarrarías con los deditos Y le coloca Otra Otra capita más ¿No? Entiendo para después pintarla Y también que para que tenga más forma Muy cuidadoso Entiendo que lo pone con cola ya ¿No? De una Y me gusta como tiene montado el vídeo ¿Eh? Es una mezcla de ASMR Con Podríamos decir Cámara rápida Y mira Así es como quedaría sin pintar Ojito ¿What? Ah vale Ha hecho dos iguales Para pegar uno encima del otro Vale Vale Y todavía pues tener más Pues bueno Más forma 3D O más Que sea más realista ¿No? Me he quedado un poco loco Pero obviamente digo ¿Por qué saca un cuchillo Dentro del otro? Ahí va a esperar a que se seque Y el super glue La super cola ¿Eh? Ahora no entiendo muy bien Por qué hace eso Ah bueno Para que se peguen Todas las capas Ya Ahora la ha limado ¿Eh? Para que quede realmente Lo más parecido Al Pues bueno Al del juego ¿No? La verdad que el tamaño Yo creo que la ha clavado ¡Oh! El movimiento Que bueno Justo le hace El movimiento De Pues bueno Característico del Karambit Y ya nos Lo muestra pintado Fijaros el logo ahí Del Valorant Champions Los detallitos Con rojo Con amarillo Con Blanco Con negro Muy buen logrado Para mí un 9 Amigos Y por último Vamos a ver Esta skin La Ghost Pues que bueno No es una de las mejores skins Pero la verdad Bastante complicada De pintar Así que vamos a ver Cómo lo hace Bueno amigos Vamos a ver Esta pistolita A ver qué tal La tiene La consigue Porque no me parece Las mejores skins De Valorant En cuanto de esta pistolilla Pero No debe ser fácil Fijaros ahí Bueno Nos hace el 3D ya Nos dice Que si está muy apoyado El vídeo Nos enseña Cómo hacer Una pistola De ese estilo 3D Porque Me parece Muy loco ¿Eh? Entiendo Pues no sé Le habrá dado forma Ahí con el cartón Habrá puesto algo dentro Para que cuando la agarres No se No se estropee ¿No? Y ahí va a empezar la pintura Cuidado Le va a meter un poquito De verdura Un poquito de verdecito Así es como quedaría Totalmente pintado verde ¡Ah! Y le va a poner un croma encima Por eso en el vídeo ¡Ay! Qué perro ¿Eh? No me digas que va a hacer eso ¡Exacto! ¡Exacto! Lo va a pintar todo de verde Y entonces A través del programa de edición Le puede poner El croma Y lo que sea Encima de la pistola ¡Ahí está! ¡Ah! Qué travieso ¿Eh? Por eso vemos el movimiento La verdad Muy consiguió los bordes En plan Realmente Parece que sea de verdad Si la dejas quieta ¡Ah! Pues la IQ Ojito ¿Eh? Nada mal aquí Conseguida por parte del crack Pues bueno amigos Hasta aquí el primer vídeo De reaccionando a skins De Valorant En la vida real Si queréis una segunda parte No olvidéis dejar un buen like Suscribiros para más Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Hasta la próxima Y adiós